¿Cómo te lo imaginaste? ¿Era lo que tenías planeado o durante el día se fueron como dando varias ideas? A ver, fue muy especial porque lo que yo he entendido en mi proceso de vida es que uno tiene, a ver, uno tiene que hacer el máximo con lo mínimo. O sea, tú tienes que hacer lo máximo con lo que tengas. Si tienes un millón para video, un millón para video. Si tienes 10 millones, 10 millones, 100 millones, 100 millones. Pero es con lo que haya según en el momento de tu vida donde estés. Entonces, literalmente, yo dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Listo, ya hay una canción terminada. ¿Qué tenemos en España? Pues, los tiquetes y ya. Y equipos que nos llevamos, estabilizador DJI, pues el último que salió, pero que igual es un estabilizador muy sencillo para celular, para cámara de cine, iPhone. Una Insta 360 que graba 360 y una GoPro. O sea, eran equipos muy sencillos. Yo te estoy hablando de un iPhone Capture, pues ese ni que era 14. Te estoy hablando de un iPhone 13 Pro Max, un estabilizador, una Insta 360 y una GoPro. O sea, equipos que para un camarógrafo eso es muy sencillo. Entonces, como yo ya entiendo en estos cuatro años el tema un poquito de lo que significa la luz, la fotografía, los encuadres, los spots. Y digamos que mi amiga es modelo y es diseñadora de modas. Ella tiene mucho, mucha... Tiene idea. Y ella es la líder de marca en estos momentos de Monastery, pues que es una marca que está creciendo fuerte. Y ella me ayudó a armar todo. Ella me ayudó a armar absolutamente todo. Vamos a armar los colores crema, las pintas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y ya literalmente con personas que yo ya iba contratando durante el viaje, pues ya en algunos momentos ellos grababan cuando no se podía rodar. Pero realmente la mayoría del video lo robamos con tres personas, sin iluminación, sin equipo, sin nada. Simplemente con las ganas de sacar un proyecto adelante con amor. ¡Gracias!